Bueno, una vez que se adelantó Bernetti, y es más cortito, quería realmente recordar que esta semana tuvimos un fallo histórico, un juicio histórico, que se fue el juicio penal más grande de la historia argentina, y donde se condenaron, hubo 24, 29, perdón, 29 cadenas perpetuas a los torturadores y a los responsables de la Armada Argentina que funcionó en la Escuela Mecánica de la Armada. En ese juicio se redignificaron, se redignificó a 789 compañeros que pasaron por ahí y hoy no están entre nosotros, de los cuales se supone que hay muchos matos, porque no se les dio el juicio, hoy se les dio, y realmente yo pido que el cartagasta tenga esto reciente, porque fue un juicio muy importante, donde con muchos compañeros atravesamos hasta las palabras finales de los disjuntados, como por ejemplo Astiz, que se dio el gusto y encontró, si se quiere, un plafón social para poder hablar de esta guerra sin tiempos o del terrorismo mapuche, burlándose incluso de los tontos que nos preocupábamos así, hablo en términos respectivos, sobre la soberanía de Marilinas, cuando la Patagonia estaba en manos de grupos terroristas, de grupos originarios mapuches terroristas, así lo dijo y así lo escuchamos. Pero creo que lo interesante de este juicio es que a estas personas los condenados parecían para siempre en la cárcel, o sea 29, estos 54 diputados están condenados para terminar su vida en la cárcel y Astiz tiene 65 años, no tiene 80 o 90 o muchos. Y esto me parece, así como para simplificar, porque creo que el juicio ha puesto en evidencia muchísimas cuestiones, que no exclusivamente penal, no exclusivamente judicial, sino ha puesto en evidencia cuestiones como es el silencio de estos represores, que es la manera de seguir teniendo poder sobre sus víctimas, no solo poder, infligir dolor sobre sus víctimas y sobre sus familiares. Esto ha puesto en evidencia, pone en evidencia que hay imputados, que son por suerte condenados, a seguir hablando de la guerra sin tiempos, de palabras como la guerra contra la subversión, ha puesto en evidencia del poco plafón social en los juicios y no solo en el plafón social general de la Argentina, entre nosotros los propios compañeros. Algunos los seguimos, como puede ser mi caso, porque estoy altamente comprometida por cuestiones familiares en ese juicio. Pero me han ido sola, me han ido y estaba de nuestro lado zona que nos haría diez familiares de los imputados siguiendo paso a paso lo que pasaba ahí adentro. O sea, pero lo que creo que es, como decía Bernetti, esto es nuestro precibismo ha pasado desapercibido. Me parece que tenemos una herramienta impresionante para empezar desde algún lado afirmativo a posicionarnos. Yo no sé si desde el peronismo, desde el peronismo, me acerco más a lo que es el Limóvich, de un frente antimacrista, con Cristina, por supuesto, pero con muchos otros compañeros que nosotros tenemos que llegarle con nuestras palabras. Y el juicio, los juicios contra crímenes de esa humanidad, como este, que fue un fallo histórico, tiene que ser un elemento de afirmación de que es posible vencer, que estos tipos que hablan de la subversión y de que dicen lo mismo y que nuestro gobernante, como la Patricia Wurrich, dice exactamente lo mismo que aquí. Por el otro lado, van a estar muriéndose en la casa, no nos están acordando, pudiéndose. Pero es la herramienta que tenemos para irles, en un lado afirmativo, porque lo tienen en esa humanidad, tienen un plafón, si bien no han sido seguidos, tienen un plafón democrático, democrático muy raro de que no sea aceptado. Y esto es una herramienta que, para la construcción de un frente, es importantísimo mostrar que estas cosas están perdidas para siempre en la Argentina y que además se ha redignificado la vida de casi 800 compañeros que han muerto en la tortura, que han muerto tirados vivos desde aviones, han sido tirados vivos desde el mar, para que ellos no sean imputados si queden impunes y no los que la votamos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.